¡Suscríbete al canal! No permitiré que la líder de los Bodark abandone la isla. El pueblo de Auroa merece paz. Dudo que los proscritos puedan llegar a la isla Golem rápidamente. Tienen que responder por el resto de Auroa. Y para complicar un poco más las cosas, un enjambre de drones bloquea el acceso a la isla. Me ocuparé a mi modo. Te enviaré información sobre la isla Golem, el punto de reunión rebelde del Vivak y la topografía. El final se acerca, Nomad. Contamos contigo. Bowman, aquí Nomad. Dame información. Esta es la última misión, Nomad. Pero me temo que será la más complicada y la más decisiva. En la isla Golem están todos los prototipos y datos robados. Los Bodark los están trasladando a sus barcos. Destruye los vehículos cargados de botín para frustrar sus planes y encuentra a su líder. Ya sabes lo que tienes que hacer. Recibido. Fuera. Te encontré, canalla estadounidense. Escucha con atención. Rusia está al tanto de su participación ilegal en Auroa y no teme sacar a la luz. Tenemos espías por todas partes. No interfieras. Sé que no son del gobierno ruso. Ellos no son tan descuidados. Deberían aprender a cubrir su rastro. ¿Por qué se esfuerzan tanto en hacer cosas que lo incriminen? Acéptate. Pero no tienes ni idea, soldado. Solo intento vengarme de los pecados que cometió Rusia contra mí. No permitiré que la escoria estadounidense interciera en lo que se me debe. Bowman. Bowman, aquí Nomad. ¿Me recibes? Eres la alegría en persona. La jefa de los Bodark se puso en contacto conmigo. Es un mal bicho. Intentó hacerse pasar por una representante rusa, pero la desenmascaré al instante. Así que conociste a Katia Maximova. Descubrí su identidad poco antes de su pequeña charla. Es una oligarca rusa de la alta sociedad. Se llevaba muy bien con los altos mandos hasta que cayó en desgracia. Ahora no es nadie. Y quiere recuperar lo perdido comprando la lealtad de los Bodark. Es su líder de pago. A pesar de sus esfuerzos, conseguimos descartar la participación de Rusia. No habrá guerra mientras contengamos y neutralicemos a Maximova. No permitiré que estalle una guerra mundial. Esos cabrones lo van a pagar. Cambio y fuera. Me acercaré un poco. Impresionante. Impresionante. ¿Está bien? ¿Todo bien? Nada de lo que es normal. Madre mía. Hay todo un ejército. Uy. Muy bien hecho. Recomiendo reconocimiento. Tenemos un filtro en el momento. Tenemos una baja. ¡Cadajo! ¡Cristales! 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 ¡Recibido! ¡Yo te ayudo! ¡Enemigo abatido! ¡Tenga cuidado! ¡Hay un operador ahí en cuenta! ¡Ven a guardarte, mi madre! ¡Ven a ser lleno! ¡No engaño! ¡Muy bien! ¡Mucho cuidado! ¡Legas refuerzos enemigos! ¡Atención! ¡Allí hay un enemigo! ¡Por allí! ¡Se acabó la batería! ¡Habría sido de gran ayuda en un momento como este! ¡No! ¡Si! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Maximova está esperando un helicóptero para huir. Se va a llevar una sorpresa cuando bloquee su computadora de navegación. Pero antes tengo que ocuparme del enjambre de drones. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una en torrenta. Estamos fuera de peligro. Computadora de navegación inutilizada. Máximova ya no podrá escapar. Máximova ya no podrá escapar. Máximo día. Máximo día. Máximo día. Há la explicación. Máximo día. Máximo día. Máximo día. Máximo día. Escucha, tenemos compañía. Ok, chico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recibido, fuera. No más. Aquí, Ito. Adelante, Ito. Infórmame. Supongo que tus órdenes son matar a Maximova. Pero te ruego que no las lleves a cabo. Captúrala con vida y entregásela a los proscritos. Necesitamos exponerla para mantenernos la credibilidad y merecemos un puesto en un tribunal internacional para que los poderes pague por sus delitos. No pueden culpar a los proscritos. Verás, hiciste mucho por nosotros y no me gusta ponerte en esta situación tan complicada, pero las cosas no son blancas o negras. Si eliges la opción profesional, muchas vidas humanas correrán en peligro. El pueblo de Uroa necesita que se haga justicia. Todo cambio y fuera. Estamos haciendo muchos progresos. ¡Fuego de portero! ¡Fuego de portero! Por fin te encuentro, Máximova. Estoy genial. ¡Nos atacan con morteros! ¡Fuego de portero! ¡Aplaudimos! ¡Fuego de portero! ¡Fuego de porteros! ¡Lo que salve! Así que este es el escondite de Maximoba Se acabó, lo dejan, logramos espistarlos ¡Acaben con el enemigo! ¡Acribíquenlos! ¿Dónde están? ¡Vamos, muéstrense! Activo los lentes de visión nocturna ¡Suscríbete al perimetro! ¡Suscríbete al perimetro! ¡Vamos, muéstrense! ¡Nunca sabrán quién fue! ¡Les lanzo una granada! ¡Ojalá funcione! ¡Están muertos! ¡No van a entrar al enemigo! ¡Todavía están ahí fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!